Hola que tal, comenzamos nuestro tiempo de tertulia aquí en el Braserillo, en este martes 22 de noviembre de 2016, un tiempo de tertulia que les va a acompañar en cuatro bloques, como es habitual, pues casi casi hasta las 12 de la noche, hasta la medianoche. Un tiempo de tertulia que comenzamos pues hablando, por empezar por algo, del temblor que hemos sufrido en Japón y yo creo que hemos temblado todo el mundo por el famoso tsunami que tuvo lugar en el año 2011, ese trágico suceso y que bueno pues todavía hay secuelas de aquello y de lo que sucedió en aquella central nuclear. Afortunadamente se ha quedado en un susto y ha habido daños materiales, no muy graves, afortunadamente no personales, pero la verdad es que cada vez que vemos en las noticias o nos llegan esas alarmas de tsunamis o de terremotos en Japón, pues la cosa se complica. Que no solo es en Japón, en Nueva Zelanda por desgracia hemos tenido uno bastante más desastroso hace poco. Pero aparte de los temblores de tierra, aquí tiemblan también, como no, algunas de las cuestiones políticas que nosotros vamos a tratar. Por ejemplo, el temblor ha sido en este caso en el País Vasco. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi han alcanzado un acuerdo de gobernabilidad. Incluso se habla de que el propio Partido Socialista de Euskadi pueda entrar a formar parte del gobierno vasco. Digo que tiembla porque parece ser que la gestora del Partido Socialista se ha enterado un poco por la prensa de ese acuerdo y no comparten muchos de los fines que tiene o que por lo menos se prevé ese acuerdo, como es el realizar una consulta a los ciudadanos sobre, como siempre, la independencia o no del País Vasco. O también, por ejemplo, el que pase a ser nación dentro del Estatuto de Autonomía, que se figure en la palabra de nación del País Vasco. Bien, aparte de todo eso, me imagino que habrá otros asuntos que preocuparán, no solo al Partido Socialista o al PNV, sino también al Partido Popular, a Ciudadanos y a Ganemos, que lo conoceremos esta noche. ¿Qué es lo que va a pasar para poder cumplir con el déficit? Bien, pues ya me parece ser que se está hablando de modificar el impuesto de sociedades aquí en España y también de aumentar los impuestos indirectos. Es bueno, es malo, al final, si se aumentan los impuestos indirectos, pagamos todos por igual. Da igual que tengas mucho o poco, al final repercute por igual a todo el mundo. Si se hacen impuestos de sociedades desmedidos, puede ser que haya menos inversión. En fin, no sé, no sé cómo, qué opinarán nuestros contretulios al respecto. Y por último, en el tema de Castilla-La Mancha, vamos a ver si podemos dedicar las dos últimas partes de este programa, porque creo que merece la pena, a hablar de un tema concreto, de la gestión sanitaria en Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Pues porque no paramos en las últimas semanas de escuchar declaraciones de distintos partidos políticos en contra, a favor, echándose en cara a cosas. Bueno, yo creo que todos más o menos sabemos de lo que hay que hablar o de lo que por lo menos se va a plantear aquí en el braserillo. Para hablar de todo ello, contamos esta noche con Antonio González Jerez, del diario A veces en Castilla-La Mancha. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Con Pepe Gamarra, del Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con Alberto Vara, Ciudadanos, buenas noches. Con Fernando Amo, de Ganemos Toledo, buenas noches. Buenas noches. Fernando y con Santiago Vera, del Partido Socialista. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues el pacto PSOE-PNV, ¿un pacto esperado, Antonio? Pues sí, yo creo que era lo más esperado, en función de una vez que se conocieron los resultados electorales, las elecciones vascas, yo creo que apuntaba con una de las salidas más factibles. Otra cosa es cómo se valora este pacto, naturalmente. Hay una valoración que puede ser más o menos global, genérica, en cuanto a la significación que puede tener y otra interna dentro del Partido Socialista. Como bien decías en la presentación, parece que algunas personas dirigentes del Partido Socialista se enteraron prácticamente cuando ya estaba casi todo hecho. Y porque muchos se preguntarán, hombre, después de la crisis con el Partido Socialista de Cataluña, con asuntos muy semejantes a este, sobre todo en el famoso, pues, derecho a decidir, pues ahora se plantea con el país. Es decir, sin, digamos, una pausa dentro del partido, pues ahora otra vez ese debate, ¿no? Dentro del Partido Socialista. Yo creo que se intenta digerir, como decía nuestro periódico, este acuerdo porque, lógicamente, no es fácil de explicarlo. Tendrán que concretar de manera muy detallada porque hay tres cuestiones fundamentales. Por un lado, como te decía, pues esa ponencia parlamentaria para reformar el estatuto, que significa, pues, entrar a debatir el derecho a decidir, como se llama eufemísticamente, pues a reconocer una nación dentro de España, ¿no? Luego, por otro lado, también está el asunto espinoso, siempre y complicado, de los presos vascos, los 400 presos que quieren llevarlos a cárceles vascas. Y luego, por último, lo que se llama también romperla a la caja común, porque es reconocer, en este caso, la seguridad social en tres provincias. Con lo cual, es decir, son cuestiones para un partido con una crisis, como lleva el Partido Socialista, que quiere reivindicar, creo que acertadamente su imagen de Partido Nacional, pues, de difícil explicación, posiblemente, además, muy seguido, primero Cataluña y ahora el País Vasco. Partido Socialista. Sí, bueno, la verdad es que la valoración es positiva. Es positiva en el sentido de que para cambiar las cosas hay que gobernar y el Partido Socialista, en este caso del País Vasco, creo que coge bien el timón para poder gobernar y para poder cambiar, en este caso, la realidad que tiene ahora mismo el País Vasco. Hay que dejar muy, muy claro que no es igual la realidad catalana que la realidad vasca. Simplemente diferenciar lo que es CIU, la antigua CIU, con el PNV de un aspecto bastante más moderado, como es con el Dakar y Urcullu, ya de por sí es un punto de partida muy diferente. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco se ha caracterizado estos últimos años por tener una posición bastante más moderada que esa aventura que ha iniciado el señor Puig de Pon en Cataluña. Y a mí hay unas declaraciones, en este caso, de la Secretaria General del Partido Socialista en el País Vasco que me gustaban y que decía que será una nueva forma de abordar la pluralidad respetando la legalidad. Quiero subrayar esto de respetando la legalidad, porque es muy importante, es decir, en el marco jurídico en el que estamos todos los españoles. El Partido Socialista de Euskadi va a gestionar diferentes carteras, en este caso parece ser que va a ser medio ambiente, ordenación del territorio y vivienda, trabajo, justicia y turismo, comercio y consumo. Unas carteras en este caso son marcadas con un carácter muy social y de transformación, en este caso, de las decisiones que se quieren tomar. El acuerdo, que es extenso, es decir, que tiene unos principios que compartimos, creo que el Partido Socialista en toda España, como pueden ser sus pilares, que domina pilares, como son más y mejor empleo, con lo cual coincidimos, más equilibrio social, más convivencia y luego pone finalmente más y mejor autogobierno. Pero bueno, más y mejor autogobierno, esto está contemplado para todas las comunidades autónomas. Creo que hay que tomarlo con una normalidad muy clara y, lógicamente, siempre, como ha dicho en este caso Hidoya Mendía, dentro de la legalidad y en el marco jurídico. Hay diferentes medidas que quieren tomar en el acuerdo muy extenso y que a mí me parece importante resaltar, por ejemplo, reducir la tasa de desempleo a menos del 10%. Hablaban de planes de empleo, como por ejemplo se han puesto en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha aquí vemos que suele ser modelo para otras comunidades autónomas. Reforzar el servicio de empleo vasco, por ejemplo. Hablaban de un plan integral por la industria vasca, apuesta por el desarrollo tecnológico, actuación y defensa también del concierto económico. No debemos olvidar que todas las comunidades autónomas prácticamente están defendiendo un nuevo sistema de financiación. Creo que la realidad social vasca, y voy terminando, aunque tiene sus particularidades, políticamente hablando, va indicada en el mismo sentido que van muchas de las comunidades autónomas en España. Ciudadanos. Sí, a mí me llama la atención el intentar vender como una cosa nueva, algo que hemos visto antes. Es cierto que el PNV no es como el Artur Mas o la Convergencia, o como se llamen ahora que hay ahora mismo, eso es cierto. Pero también es verdad que hace 10-15 años lo que era Convergencia, lo que era Esquerra, lo que era el nacionalismo catalán, no era lo que es ahora. Y yo me acuerdo del Pacto del Tinel, en el que bajo también un poco de humo, de acabar con el desempleo, mejorar las prestaciones sociales y ayudar a los desfavorecidos, lo que se encontraba detrás era un empuje al nacionalismo. Y a mí me preocupa que el Partido Socialista ayude a reflotar las ideas nacionalistas, ayuda a dar aire a partidos que realmente lo que buscan es trocear la soberanía nacional. Cuando hablan del reparto de carteras, yo entiendo que desde el Partido Socialista se venda que se cogen carteras muy sociales, que se trata comercio, turismo. Pero me llama la atención que en todos estos pactos con los nacionalistas, al final son los nacionalistas los que se llevan, por ejemplo, la televisión, los medios de comunicación y sobre todo la educación. En Cataluña la educación ha estado siempre en manos de los nacionalistas, saben muy bien qué es lo que hacen. No hay más que ver cómo va avanzando el independentismo y el apoyo al nacionalismo en esa comunidad autónoma. Creo que el único conseller de educación que en principio era nacionalista era Ernest Maragal, que del Partido Socialista acabó al final en Esquerra. En ese documento, aparte del humo preceptivo para conseguir vender el acuerdo, se habla de trocear la soberanía nacional. Es el reconocimiento del País Vasco como nación. Y yo creo que es preocupante porque además es un concepto de nación que es un concepto derivado del romanticismo alemán, un concepto de nación donde se intenta englobar como miembros de una colectividad a aquellos que comparten no solo lugar de nacimientos, sino ciertas características. Esto choca frontalmente con lo que defendemos desde Ciudadanos, que es un concepto de nación mucho más liberal, mucho más afrancesado, en el que la nación es simplemente el garante de derechos y de las garantías que tienen todos los ciudadanos. Habrá que esperar un poco cómo las cosas avanzan, evidentemente a golpe de noticia sorpresa, de bomba de humo, a lo mejor no es lo suyo el poner a desgranar, pero por ahora no pinta nada bien. ¿Qué anemos? Bueno, pues en primer lugar yo creo que sí, que era un acuerdo lógico y esperado, entre otras cosas porque ya hay una tradición de acuerdos entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. Pues sin ir más lejos, pues las tres diputaciones forales vascas están gobernadas así, con un acuerdo entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. Las diputaciones en el País Vasco y en Navarra, la diputación foral, tienen más competencias que no las simples que tienen aquí las diputaciones de Castilla-La Mancha. Sin ir más lejos, las leyes del IRPF se hacen y son competencia de las diputaciones forales. Entonces, pues es un acuerdo esperado, es un acuerdo que entra dentro del reparto tradicional vasco de poder porque además hay como un respeto entre los dos partidos. El PNV creo que ya salió bastante trasquilado de aquella historia del plan Ibarreche, de aquellas aventuras independentistas, de aquella soberanía compartida tipo Puerto Rico que intentaba plantear un poco extraño y entonces pues está bien que dentro de, no sé, porque esto de reconocerse como una nación yo creo que entra más dentro de, como ha dicho Alberto, dentro del concepto de los sentimientos particulares de una parte importante de la población vasca o de la población catalana o de la población callega y contra los sentimientos de las personas yo creo que se puede hacer poco. Otra cosa es construir, trocear estados o construir estados que no creo yo que sea, visto el resultado final del plan Ibarreche, no creo que sea la idea que tenga por lo menos de momento el PNV y desde luego no es la idea que tiene el Partido Socialista de Euskadi en ningún caso. Entonces, pues dentro de este juego pues yo creo que es algo que se esperaba y es algo que, en fin, yo he hecho también un poco de menos, aunque quizá sea motivo de la segunda intervención, de por qué estos acuerdos con fuerzas que se supone que plantean el derecho a decidir son posibles en el País Vasco y no son posibles, por ejemplo, a nivel nacional cuando se planteó un gobierno alternativo al que se ha formado. Pero bueno, eso quizá lo podemos comentar después. Pepe. Bueno, pues, ¿te ha dicho lo que va a empezar? Casi todo, ¿no? Pero bueno, yo voy a empezar por lo que sería el resumen, aunque parezca un poco chocante. Los socialistas catalanes se han independizado del PSOE y ahora lo hacen los vascos. Efectivamente, tradicionalmente, siempre o casi siempre han existido los pactos del PNV con el Partido Socialista de Euskadi, pero la realidad en el País Vasco ha cambiado muchísimo. De hecho, el Partido Socialista ahora mismo, las vascongadas, pues es el cuarto empatado número de diputados con el PP, nueve. A mí me da la impresión que el PSOE no... No, el PSOE no. El PSOE no ha querido quedarse fuera de juego, aunque no le necesitara el PNV, porque no le necesita absolutamente para nada. Lo único para disfrazar de democracia todas las decisiones estas que quieren llevar a cabo. En ocho meses parece ser que quieren reformar el Estatuto de Guernica y en él hay tres cosas bastante importantes que les choca y mucho a los socialistas defensores de la Constitución, defensores de la unidad de España. Les choca mucho, como por ejemplo, ese derecho a decidir que decía Fernando, esa autodeterminación. Los españoles no tenemos nada que decir al respecto o es que no van a contar con nosotros. Solo tres provincias se van a independizar del resto de España o van a debatir, porque lo que quieren, claro, son las competencias sobre prisiones, para acercar los 400 presos esos de ETA que dicen a las cárceles del País Vasco. Y yo diría, el gobierno de España, entonces no va a pintar nada. Entonces, para qué tenemos un gobierno nacional. Y luego quieren, claro, eso sí, las competencias de seguridad social. Y que no se rompa la caja única, porque ellos lo que quieren es sacar. Solo sacar, meternos. Los demás que vamos metiendo en la hucha, ¿se van a quedar con las pensiones también? Eso lo tendrán que explicar. Pero no solamente el PNV, sino también el Partido Socialista de Euskadi. Seguimos o... Se acaban los dos primeros minutos. Bueno, pues no, no, sí, bueno. Yo creo que lo más importante es lo que has dicho tú, de Idoia, ¿no? Idoia Mendía. Idoia Mendía. Que hay que estar dentro de la legalidad vigente. Entonces, el derecho a la autodeterminación hoy día no es legal. Es decir, referéndum sí. Y si no, también no es el respeto a la democracia. Bien. Antonio. Sí. Decía Santiago que este PNV no tiene, digamos, una visión como muy radical, sino que más bien se caracteriza por cierto conservadurismo. Yo creo que es una estrategia perfectamente definida para evitar, lógicamente, al principio, estridencias, tanto por el PNV como el Partido Socialista. El Partido Socialista, su discurso es que, bueno, si estamos nosotros aquí, atemperaremos al Partido Nacionalista Vasco y no hay problemas. Y el Partido Nacionalista Vasco, pues también para no causar más estridencias, pues, en fin, se alía con el Partido Socialista. Pero al fin y al cabo no habrá estridencias hasta que haya falta que haya estridencias. Y me explico, bueno, efectivamente, a lo largo de la historia, el Partido Nacionalista Vasco ha sido muy pactista. En el año 96 pactó con Aznar, el gobierno de España, mientras gobernaba en el País Vasco con el Partido Socialista. Pero al mismo tiempo, pues eso no impidió para que se firmara dos años después el pacto de Estella, por el asunto de la banda de Tarra. Es decir, que todo depende del momento y del color del cristal con que se mira. Con lo cual, en fin, habrá que seguir el día a día de este acuerdo. Y luego otra cuestión también importante e inminente. ¿Este acuerdo puede repercutir en la política nacional? Ahora que vamos a un capítulo muy importante, importantísimo, diría yo, como es la aprobación de los presupuestos de este país. Es otra de las incógnitas que, lógicamente, ponen un elemento más. Si ya está poco animado el panorama nacional, pues le añadimos otro un poquito de pimienta más. A ver qué pasa. Sí, por diez segundos, Fernando. Simplemente por recordar, aunque ya no venga a cuento, no hubo gobierno alternativo porque Podemos no quiso. Pero pasando al tema que nos ocupa, no va a haber un nuevo plan Ibarreche. Creo que el País Vasco lo vio muy claro. Creo que Íñigo Urcullo no es ni la sombra, en este caso, de lo que era Ibarreche. Y lo que no tenemos que hacer aquí es demagogia con el tema vasco. Es decir, estamos hablando de un acuerdo, acuerdo que, me vais a pernar, yo no sé si nos hemos leído o no, yo sí le tengo. El acuerdo que ha firmado en este caso hoy mismo, en este caso Idoia Mendía, Idoia, la compañera Idoia Mendía, con el señor Urcullo. Y la verdad es que de las cuestiones que se hablan es de respeto a la legalidad. Simplemente porque quien nos esté escuchando dirán, bueno, pues parece ser que alguien quiere partir, alguien no quiere partir. Es decir, por leer algún artículo de la Constitución, el artículo 2, reconoce, leo literalmente, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y su idealidad entre todas ellas. Cuidado. Constitución del 78, habla ya de nacionalidades y nadie se echó las manos a la cabeza. Artículo 137. El Estado se organiza territorialmente en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Señores, autogobierno. Para que nadie se eche las manos a la cabeza. Quiero decir que aquí lo que hay que hacer es más unir y menos ser fabricado independentista. De verdad que cuando la derecha está en el gobierno son ustedes auténticas máquinas de fabricar independentismo por donde van. Ahora están ustedes en el Congreso de los Diputados en una situación de minoría y luego dirán que es que no se entienden con el PSOE. Pero no, es que no se entienden con el PSOE. No se van a entender con Podemos, no se van a entender con el PNV, no se van a entender con CIU. Yo ya llegaría a pensar si el problema soy yo, que no me entiendo con nadie. Mire, tenemos que dejar esta demagogia a un lado. Creo que hay acuerdos muy buenos que se recogen en las 79 páginas. 79 páginas de acuerdos sociales y de impulso del País Vasco y hasta la página 73 no se habla de la cuestión, en este caso, de la nación. Hay acuerdos muy importantes como son garantizar la cobertura universal, pacto educativo por una ley vasca. Creo que sí que le interesara también inclusive a ciudadanos. Mayor información y estabilidad para el profesorado. Ampliación de infraestructuras educativas. Garantizar la pluralidad e independencia de la televisión vasca. Alguien hablaba antes de la televisión vasca. Favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes. Consejería que va a tener el Partido Socialista de Euskadi. Ayudar de emergencia social, curiosamente como también tenemos en Castilla-La Mancha. Vamos a ser serios y vamos a sentarnos. Aquí lo único que está pidiendo el País Vasco, porque tampoco puede pedir otra cosa dentro, como bien ha dicho el representante del Partido Popular y que yo comparto, dentro del marco de la legalidad, es más autogobierno e incluso completar, como dice literalmente el acuerdo firmado hoy, completar la transferencia de las competencias en base o sobre la base del estatuto de Guernica. Estatuto constitucional y legalmente aprobado. Y esto no es que lo diga yo, es que esto lo dice el acuerdo y si ustedes entran en la página del Partido Socialista de Euskadi lo van a poder ver. 79 hojas que hablan de esas cuestiones. Entonces, sí, yo voy terminando ya. Simplemente creo que debemos templar un poquito más la cuestión y lógicamente ver cómo se van desarrollando ese acuerdo. Gracias. Alberto. Sí, yo veo un problema importante y es intentar a la vez decir que es un acuerdo de respeto a la legalidad, pero por otra parte intentar destacar en ese acuerdo que hay que desarrollar el concepto de nación vasca a la vez que se reconoce el mal llamado derecho a decidir. La táctica del amansamiento del nacionalismo, como he comentado antes, es algo que se ha probado antes y la experiencia nos dice que la forma de amansar el nacionalismo no es dándole poder. Eso no funciona. En la Constitución se nombra el concepto de nacionalidad, pero esto es radicalmente diferente al concepto de nación. El concepto de nacionalidad fue una fórmula que se utilizó en la Constitución para dar un reconocimiento a esos sentimientos, peculiaridades regionales de las que hablábamos antes, mientras que el concepto de nación es un concepto que tiene peso, tiene historia y tiene algo detrás en el tema jurídico, filosófico y en muchos otros ámbitos. Una cosa no debe confundirse con la otra. Nosotros también creemos que las distintas regiones que en nuestro país se organizan en comunidades autónomas tienen que tener su ámbito de actuación, obviamente. Somos un país que de facto somos federales. Cuando se habla desde en otros sitios de que hay que implementar el federalismo, si España ya es un estado federal, si tenemos transmitidas la mayoría de las competencias importantes, el respeto a la legalidad es lo mínimo y eso incluye el respeto a la nación y a la soberanía nacional. No como un tema que haya que tratar como algo de sentimientos, de banderita, simplemente porque es el garante, porque es la base sobre la que se asientan todos los derechos que tenemos y todas las garantías las que podemos disfrutar por estar en un estado de derecho. Como he dicho, a mí lo que me preocupa y viendo la historia, lo que pasó en Cataluña con el pacto del Tinel, el tripartito y cómo todo ha ido avanzando desde entonces, a mí lo que me preocupa es la facilidad de cierta izquierda para conseguir transformar a gente que en principio es de izquierdas, es progresista y que simplemente busca eso, el desarrollo de derechos sociales, convertir a esta gente del trabajadores del mundo unidos al trabajadores de España separados. Yo creo que es importante ver que este es un pacto que va lo que va. Evidentemente que tiene otras cosas, evidentemente que el Partido Socialista no ha dicho, señores del PNV, póngame la carta que les firme lo que sea, eso es obvio. Y viene al final del pacto, todo el tema de la nación, del derecho a decidir, bueno, al final pues porque lo han decidido así, pero esto no va en orden de cómo se escribe. Es algo preocupante. Yo entiendo que esto es un problema, yo no quiero decir que sea de maldad ni de intencionalidad por parte del Partido Socialista de trocear la soberanía nacional, ni mucho menos. Digo que es un poco ingenuo pensar que el Partido Nacionalista Vasco se va a tener a respetar la legalidad y que todo va a seguir según los cauces. La idea del estatus de Cataluña era esa también, ¿no? Dentro de los marcos legales, dentro de la Constitución, vamos a preparar un documento que contente a todo el mundo y entonces pues acabaremos con el problema nacionalista en Cataluña. Creo que no, no hace falta decir cómo acabó el experimento. Yo espero, apelo a la responsabilidad del Partido Socialista, pero hasta ahora nada me hace indicar que las cosas van a andar por el camino que deberían. Y comentando una cosa que había comentado el compañero de Ganemos antes, que decía, contra los sentimientos, no se puede hacer nada. Bueno, no hay que hacer nada con los sentimientos, simplemente hay que relegarlos a la esfera privada. Con eso vale. Es decir, la lengua que habla cada uno, el folclore que le gusta, las tradiciones que tengan, está muy bien en la esfera privada. El problema es cuando se intentan imponerles la política. Ahora contestarás, Fernando, pero bueno, vamos a publicidad porque hemos consumido ya la primera parte del programa de hoy, del Braserillo. Regresamos dentro de unos instantes, no se vayan, tardamos muy poquito. Hasta ahora.